hola estamos en el rilanka hoy nos dirigimos hacia por la naruga y por la tarde hay una sorpresa estaros atentos paramos en medio de la carretera para ver qué vemos qué vemos un pedazo de elefante mirar ahora jordan cogerá una mejor toma después del pedazo o trayecto que hemos tenido que ha sido como un safari ahora ya hemos llegado a por la naruga y vamos a visitar primero el museo no podemos grabar pero luego sí que la antigua ciudad la grabaremos bueno nosotros hemos decidido contratar a alguien de habla hispana para que nos explique todo el tema de la ciudad de por la naruga y aquí os presentamos a dinés soy a dinés no voy a explicar a enseñar la ciudad antiguo vamos a verla este es palacio de segundo rey estaba siendo que siete pisos ahora tiene dos y medio pisos ok este era el escenario para bailar esta es una escalera original fijaros lo bien hecha que está salimos del palacio principal y ahora vamos al palacio de las reinas aquí tenía el rey a todas sus reinas y tú con una madre mía y me sobra con una jajaja adivinar dónde estamos mirad aquí ponía los pies y aquí ya pero ahora no lo podemos probar porque ya no ya no hay agua no no funciona aquí hay habitaciones pequeñas para los soldados fuimos a segundo palacio ahora en primer palacio como explicaba dinés aquí hay elefantes esculpidos leones y arriba hay enanos y la parte de arriba era un techo de madera que se quemó al incendiarlo los indios y se cree se quemó y no está y ahora vamos a hacer una entrevista a este trabajador que nos va a explicar algo sobre el templo hola hola perdona no habla español a la española vale bueno pero es el jardín de real tiene una piscina nada dónde vas dónde vas para qué pero mira cómo está la piscina te vas a bañar aquí bueno esto era el vestidor y lloran y está la piscina lo tenían todo pensado ya qué pasada la tela siglo 12 y 11 imagínate canales por ahí salía el agua una pasada y por ahí por ahí salga del agua sucia por aquí no por el canal ese de ahí sacaban el agua sucia has visto que está todo pensado es una pasada bueno pues a ver si la activan porque mira cómo está estamos en ciudad exterior cuadrilatero sacrado y en este caso sandra me tengo que tapar las piernas en este caso hace una excepción parada desde aquí podemos ver tres monasterios para depósitos del diente de puta esta es primer edificio estaba dos pisos construido por el primer rey en el siglo 11 este tenía dos pisos arriba para depósitos del diente de puta planta baja para junto a puta después nuestro segundo rey construyó este edificio se llama guatada guata es circular edificio circular este tenía el pecho cónico como un paraguas y y y y y y y y Gracias por ver el video. Estamos en el estufa más grande en Porol Nauru y cuatro más grandes en Sri Lanka. Este es a 5 y 7 metros de altura. Nombre es Tancot Bihare. Y ahora vamos a entrar en el estufa y hacer una ferna aguda. Este es templo de roca construido por segundo rey en el siglo XII. Aquí tiene cuatro estatuas de buddha construidas en una roca. Todas las estatuas de buddha representan amor, amabilidad. Y aquí estamos en la última parada de los templos, pero le han venido a buscar un mono a Jordan porque llevaba una manzana en la mano. Así que hay que vigilar mucho con la comida porque vienen, te atacan y vamos. Bueno y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que os haya gustado tanto como nosotros la historia de Buda. No olvidéis suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós.